Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Colossians 4 con el reto de la vida negra, que lo dejamos en el pasado episodio. En el pasado episodio fuimos con nuestra chica, con nuestra vida, a salir a una cita romántica con nuestro... ¿Cómo es? ¿Benim se llama? ¿Mohammed? ¿Qué es? Él es Salim Benali. ¿Cómo es? Salim Benali. Ese nombre. Pues sí chicos, ella salió con Benim, Salim. Fuimos a un sitio en el Vida de Puerto, en el pueblo, gritando un poco, conociendo un poco los bares y demás. Y pues fuimos ayer, ya he llegado súper cansada, con súper sueño, y ahí se encuentra durmiendo ahorita mismo. Pero es porque hace eso. Tiene una pesadilla al parecer. Todavía está un poco triste. Recuerda pues que en el pasado episodio pues ella tuvo toda la cita triste pues por la muerte de nuestro ex marido, ¿no? Con el señor, ¿cómo se llama? Juan Tenorio. Este es Homero. Dice, decidí tener una noche de cine. Hoy es el lugar de mañana. Espero que pueda ser viuda. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno chicos, hemos llegado aquí noche de películas. Este, que me ha invitado Romero y su hija Cassandra se encuentra por aquí. Bueno, nuestra viuda se ha puesto la mejor ropa para esta noche. Vamos a ver, pero Romero, Romero. Homero Lápida nos ha invitado, dice, noche de películas. No sé, qué película vamos a ver. ¿Qué vas a mirar tú? Bueno, ella se encuentra triste. Voy a tratar de que, pues, tratar de ponerla contenta, ella, porque es que se encuentra malita. Voy a ver, darla motivadora, a ver si se le va la tristeza. Y el señor me ha invitado a ver una movie, una noche de películas. ¿Dónde está el televisor aquí? Yo no la veo. Ay. Está hablando de mí con su mujer. Yo sé que tú no te llevas con la señora Perla Ruiz, pero... ¿Cómo que sé hacerla aquí? Se le dé consejo. Se le dé consejo. Se le dé consejo. Voy a pedirle consejo a Romero, venga va. Envíde a Zamora. Porque ella está viuda de Zamora, obviamente. Ven aquí, pídele consejo a Romero. Romero Lápida. Mira a la mujer cuando la mira. Y yo leí la mirada de ella, como que, ha invitado a esta señora a mi casa, no será la chilla. Como yo le he pegado tantos cuernos a Romero, puede ser que esta sea una de las chillas. Y mira cómo le mira a Romero, como que, no, que pienses mal, amor. Solamente es una vecina, no más. Ay, madre mía. Mírales la cara de Romero. No me vaya a hacer daño a ustedes, porque le veo una mirada de mala hostia, pero mira, profundamente mala. Mírales. Mírales la cara de él. Y mírales la cara de la señora Lápida. Pero esta señora aquí, no me cae bien. Tengo una cara de mujer mala. Y yo soy una mujer fiel y tranquila. No soy una mujer mala. Ella no tiene mala esquina. Me da de que esta mujer se traiga algo. Pero, no sé. No sé, vamos a ver qué pasa. Este... Pidale un consejo. Mira, ha invitado... ¿Qué es esto? Esta gente. ¿Qué? Ha invitado un montón de gente, al parecer. Hasta a señora Careva. No sé. Mírales cómo le miras. No me vas a hablar, porque está tu mujer ahí y estás muda, ¿ok? Están hasta altamudeando. Madre mía. Por favor. Mírales cómo le miras a... A la mujer de Romero. Oíse. Está mirándola como... ¿Qué pasa contigo, mujer? Lágrate, no te ibas. Quiero hablar un poco con... Con Romero. Venga, va. A ver. Ay, veo como que algo que sospechoso aquí. Y no veo el televisor, porque dice noche de películas. Está tratando de consolarse con Romero. Dice evento, pero nada de... Más soluciones. Amigosamente. Alegra de ti. Vamos a ver si se le quitan lo de tristeza a nuestra... Chica, ¿no? Chica, ¿no? A ver. Discutí sobre qué haces de hijos. Vamos a hablar sobre hijos, porque también el padre... Anunciar ruptura. Anunciar ruptura. Bueno, vamos a decirle que nos dejamos de Zamora, ¿no? Oye, pero ¿por qué es de Zamora? Y el último fallecido fue Lápida. Homero de Juan Tenorio. Ay, madre mía, pero mira, me he asustado. Me he asustado. Ahí están platicando. Ya está un poco con sueño. Y no sé dónde tienen el carijo, tienen aquí el televisor para ver el movie. Porque es que me ha dicho que no he hecho de películas. Se supone que nos hallamos donde está el televisor. No digo que era jugar... Jugar este ajedrez. Bueno. Vamos a ver arriba. Arriba. ¿Qué hay arriba? Aquí solamente en la habitación y es del niño. ¿Qué hay abajo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se está haciendo cosillas? ¿Quién es esta persona que se está haciendo cositas debajo de las sámaras? ¿Quién es esta persona que se está haciendo cositas debajo de las sámaras? No sé. A ver. ¿Quién será? Esta habitación se ha quedado abajo de las sámaras para que no miren. ¿Qué? 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 Debajo de las sámaras? ¿Qué? Debajo de las sámaras? ¿Qué? 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 ¿Qué se ha costado? Yo ahora me he costado aquí. Mira. No, esta es Cassandra. Pensando. Cassandra. Pensando en muerte. Ay, madre mía. Oh, no sé. No sé. ¿Qué está pensando? Mira. Ay, madre mía. Pero mira. A tú piensas lo mismo. No sé. A excavar. A excavar. Está empezando a excavar. Bueno. Vamos a ir abajo. ¿Dónde estamos? ¿A dónde está nuestra...? Ay, mira si se va a subir arriba. Ay, no, 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 no. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a...? ¿Qué haces? Abre el cálculo. Yo no entiendo por qué nuestro Homero nos invitó a ver, supuestamente, una noche de película. Sí, yo lo veo televisión en su casa. No. No veo televisión en su casa. No sé qué película vamos a ir a ver. Es un mentiroso. Bueno. Dice, eh, Homero, ¿qué quieres? Eh, a ver. Abre el perfil con Homero. ¿Qué quieres? A ver. Eh, a mí está fallida. Igual que bendita, desgraciado. Eh, voy a... A ver si me cuesta aquí a desahogarme. Voy a acostarme. Ay, pero si la señora está ahí. No me deja... Ay, levántate que quiero dormir yo. Láigate. Pero mira, esta señora también se... Ay, no. No puedo ahora acostarme porque se meten todos abajo en la cama. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Este... ¿Qué? En el evento Baco... Baco Ayán. Está coqueto al parecer en el evento. Baco. Vamos a bajar acá. Creo que no tenemos nada de televisor. No tenemos nada. Creo que vamos a... No podemos irnos hasta que después termine el evento. Vamos a echarle una siestita aquí porque no hay más nada. Y las camas están todas ocupadas. Eh... No sé qué mentiroso es nuestro... O miro porque... Todos quieren dormir y no. Y todas las camas están ocupadas. Venga, eh... Cuéntate acá. Cuéntate ahí con la fiestita. Tanto a lo que se acaba el evento. Voy a que pues... Se apueste, se echó la siesta y cuando se levante nos vamos a ir de aquí. Bueno, chicos, ya ya se ha levantado. Todos están viendo. Sabemos que ya el evento ha terminado. Así que nos vamos. El mentiroso de Homero nos... Eh... Nos cogió de... Por no decir otra palabra. No pasó nada. Dice, hagámoslo de nuevo. Eh... Miuda realmente se divirtió. Eh... Realmente se dio mi casa y todavía no se siente real en absoluto. No se siente real en absoluto. Sensación maravillosa. Pero ¿por qué? Cuando acá tú te has casado todavía no. Tú te casaste, sí, pero tu marido se fue. Se fue lejos. Venga, va. Vete a la casa. Vámonos. Se fue lejos porque ha muerto, ¿no? Así que vamos a ir a la casa. Bueno, chicos, hemos llegado a nuestra casa después de irnos a... ¿Qué le pasa a esta chica que no tiene una pierna? ¿Te partieron una pierna en casa de Homero o no me había fijado de tu pierna? Ay, no, hija. ¿Cómo estás caminando con una pierna torcida? Y otra, no. Oh, my God. Espera un momentico. Quítate esa ropa, hija. Te puedes quitar esa ropa. Ya llegaste a esa casa. Voy a dejarla así. A ver si es... Es algo... Puede ser las pestañas que tengo. Hubo una nueva actualización hoy. Puede ser un poco... Cuidado con los mods y la... Creo que hay problema raro. Vengo ya, chicos. Chicos, lo llevé al casa y no hay ningún problema. Ya tenía las manos, las tenía las piernas. Ahora aparece con las piernas y las manos. No sé qué se decidió haber pasado. No sé lo que pudo haber pasado. Pero nada, ya estamos aquí. Oye, ¿se ha quitado la cortina de acá? Vamos a ver si está todo... Como hubo actualización, de momento puede quitar algún objeto o algo así. Bueno, pero nada. Estamos aquí. Después que fuimos a la casa de Homero Lápida. Y este... ¿Puedo ir a secar ropa? No, secar ropa, venga. ¿Ok? Después de ir, supuestamente, a ver una noche de película y no vimos un carijo. Pero nada, y me sale aquí esto, hagámonos de nuevo por evento. Vida realmente se divertió. Realmente casi todavía no se siente real en sol. No sé. Porque sale que es como si se hubiera casado. No, lo entiendo. Bueno, pero ahora podemos aprovechar que no está triste. Vamos a ver qué pasa, que quiere darle el lote a Salim. Vamos a llamar a Salim. Aprovechar que ella se le quitó ya. El problemita que tenía, de que no quería, pues, hacer nada. No quería... Estaba triste su tiempo. Y eso. Tenemos a la gallinita que tenemos que chicar dónde está. La párcara tenemos aquí. Ay, Salim está durmiendo. Bueno, pues, está durmiendo. Habla un poco con tu hija. Y vamos a venir. ¿Qué pasa con la gallina? A ver. Salir de la gallina esparciar el pienso cerca. Comprar gallina, asignar gallina. Reunir a la gallina, asistirse cuando sea el gallinero. Pon el nombre a gallinero. Dice, aún no hay huevos que recoger, ¿ok? Y esto. No sé cómo era lo que tenemos aquí. Bueno, no pasa nada. Aquí vamos. Vamos a observar un poco el cementerio que tenemos en casita. Tenemos aquí cuatro, cinco, seis y siete que está de millones. Ya saben que no nos tenemos, pero es uno de los muertos. Es pareja de nuestra vida. Ahora, este, vamos a ver, lo que nos falta es que, ay, se puso otra vez deprimida. Dice Luto, qué leches. No quiero que estés triste, hija. No sé qué podemos hacer contigo. ¿Por qué no nos vamos a salir, aunque es tarde en la noche ya, para salir? Mejor vamos a preparar algo de comida. Pero, ¿por qué? Ay, pero ¿por qué le hablas así a tu hija? ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué eres tan mala, madre? ¿Cómo le habla a su hija? No, 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 no. No puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo. ¿Qué le hablas así a nuestra hija? Que cuando crezca se va... Mírale, mírale, mírale. Ay, no. Ay, no, 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 no. Se encabrió. Se encabrió con su hija. ¿Qué era hija? Dice, no, pues ve, 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 ve a la mierda, madre. Ve a la mierda, porque yo quiero que estés burlándote de mí e insultándome sin yo tener culpa de lo que te esté pasando en la calle. Se fue a llorar. Dice, recoger una rana nueva. ¿Cómo podemos recoger una rana? La rana puede encontrarse seleccionando, buscar ranas en tronos especiales y bombas de agua. Vete a orinar, vete a orinar, vete a orinar, que necesitas ir allá a orinar y tienes que, eh, tienes sueño. Así que después de irte a orinar te vas a ir a dormir, hija. Sí, sí, a dormir. Te vas a ir a dormir porque estás súper cansada, están todos cansados. No, 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 no. Ahí está. Se ha quemado la viuda. No, distingue, extinguí llamas propias. Corra, corra. Ay, no, ay, no. Viuda se ha quemado. Ha comido fuego, viuda. ¿Por qué yo estoy así tan mala? Mirale la cara, viuda. Se ha quemado nuestra viuda negra. Viuda negra. Yuda negra, por mala. Creo que te mereces eso y más. Por maluca. Sí, sí. Por mala que eres. Mirale. Ha cogido fuego nuestra viuda. Pobrecita. Por maldad, por hacer cosas mal en tu vida, el karma te ha llegado a tu vida. Lamentablemente. Pobrecita de nuestra viuda. Ponte a cantar en la ducha. Vete a bañarte. Vete a bañarte. Vete a bañarte toda la mierda. Esa que tiene esa pegada del fuego. Por favor, entra. Por favor, entra. Entra. Así, entra. Muy bien, perfecto. A ver que se bañe. Ok, ya ha salido. Limpiar el suelo. Limpio el suelo. Voy a reemplazar esto. Que se nos ha quemado. ¿Y qué es esto? No, no. Seca ropa. Ponla a secar la ropa. Se quemó la... Ponla a secar la ropa. A ver que no cojo fuego tú. Vamos a ver. Ok. De lejito, de lejito. Perfecto. Muy bien. Y voy a poner a que ella se haga un ciclo de esto y se ponga a hacer ejercicio porque está... Veo que ha subido bastante de peso en nuestra vida. Y la chica le parece va para clase. Pobrecilla, cansada. Vete a hacer ejercicio mientras tu hija va a clase. Te vas a poner a hacer un poco de ejercicio. Que eso se va muy bien para tu salud. Aunque debes de hacer primero cardio antes... Ay, madre mía. Rompe todo. Lo rompes todo, hija. Ahí va. Ahí va, mamá, a ver. Pobrecilla. Y así te tiene un pedo, ¿eh? Eh, eh. Ya, ya. ¿Ya terminaste? No puedes hacerlo. Es porque estás muy gorda, hija. Tienes que rebajar. Es que se lo he dicho varias veces. Que tienes que ponerte en línea. A ver si te va bien aquí en la corredora. Sí, ponte a hacer ejercicio. Venga. Ponte a hacer ejercicio. Venga. Que no te vayas a caer. A ver. No te vayas a caer, hija. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Acerca, florece a gritar al niño que sueltele su comida a la monitora. Se acerca enseguida y regaña al ladrón suelo. Gracias a todo el mundo y además que él le recupera su bolso de patatas. Claro, para que se avergüence. Mírale, 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 mírale. Es que de verdad lo necesitas, hija. Hacer ejercicio, hazlo. A tope. Eso es lo que necesitas hacer. Chica, mientras está lloviendo, tú haces ejercicio en casa. Sí, sí. Ahora podrías haber aprovechado también de llamar a nuestro señor. Ahora se encuentras segura de sí. Ahora estás segura de sí. Ah, por favor, niña. Voy a ver si puede llamar al señor Salín. A ver si quiere venir. Mandar un mensaje de texto y voy a decirle que venga a San Rafael. Quiero ya, pues, mandarle que seamos matrimoniando, ¿no? Dije que quiero hacer una boda porque era la última. A ver. Bueno, sudaos. Es el último chico, ¿no? Había unos 6, 7 y 8. Son 2, 3, 4, 5, 6. Con mi yo, son 7. Y este, con Salín, es el último. Y como será el último pareja de nuestra viuda, quería, pues, hacer un castillo porque es la última parejita. Y vamos a ver. Este, voy a llamarle a ver si viene para hacerle compromiso. Y luego, pues, este, hacemos lo demás. Este, pues, hacemos el, inventamos qué vamos a hacer. Si vamos a hacer un centro o lo hacemos aquí en casita. Eh, vamos a ver. Chica, eh, Salín no viene por ahí. Así, míralo acá. Míralo aquí, Salín, 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 Miguel, Salín, Belín, Belín. Venga, va. Pero si pasas por el lado y no entras con ella, ¿por qué tocas la puerta después que ella entra? Ahí está, él está coqueta, al parecer. Eh, chica, ponte a atender a tu parejita. Lo vas a perder. Lo vas a perder, hija. Eh, ok, bueno, entró. Eh, vamos a... Besarle. Vamos a besarle. Vamos a empezar con lo que hay. Pero, ¿por qué sales afuera si ya entró adentro? A pesar de ello, no, yo te recibo en la puerta y después entras. Ok. A pesar de todo, Salín estás bastante guapo, eh. Es bastante guapo. Creo que de las parejas de ella, Juan de López y él es el más guapo que hay. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver, eh, la llave de residencia. Ay, Salín está entregado. Con él sí podemos. Sí, sí, sí. Te dio la llave de la residencia a nuestro Salín. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comprometernos. Pedirle a César novio, pero si nos habían hecho novio anteriormente. Pedirle a César novio. Vamos a ver si aceptas. Vamos a ver si aceptas. No sé. Porque creo que lo habíamos hecho antes. Sí, acepto a César novio. Sí, acepto a César novio. Sí, acepto a César novio. Sí. Entonces, ay, le ha dado una rosa. Qué lindo, qué lindo. César novio. César novio. Le ha dado una rosa a nuestra viuda. Qué bello, me encanta. Esa revés, es ella la que tiene que dar una rosa a él. Pero esta vez, parece que eres un súper romántico, ¿eh? Voy a aprovechar más opciones. Romántico. Más opciones. Más opciones. Por ejemplo, dice, el nivel de romance existe no es bastante alto. Ay, no, tiene que más. Vamos a hacer cositas más. Tiene que estar todo completo para poder empezar a casarse. Empezar a la opción de casarse. Voy a hacer Nicky Nicky con él. Sí, sí. Vamos a ir a Mambo porque no soy chica, señorita. Tengo una hija. Así que me lo merezco y puedo, al parecer. ¿Sí? Vamos. Vamos por aquí, hijo. Vamos a lo que venimos. Venga, va. Ay, estos hindúes, mira cómo se visten para dormir. Amablemente. Ay, se puso ese Nicky Nicky nuestra vida. Aprovechando que la hija está en la clase. Bien. Vamos a ver. Creo que esto lo va a hacer que suba bastante los rosados. Que no me venga esa familia con una barriguita. Porque yo no le di para ir a un bebé. Porque no quiero más hijos con ninguno. Adelín, se levanta. Ella se queda. ¿Qué quieres? Ay, le gustó. El paréntesis le gustó besarle. Mira cómo él mira la cama y mira él. Como que se volvemos. Sale las manos. Venga, va. Elogiar afecto. Qué mentirosa eres. Porque eres mala, chica. Eres mala. Te está haciendo la buena hora. He preguntado en los ingresos de Zadín. Ay, no. Porque ahí va a decir que estamos por su dinero. No, no, no. No le podemos preguntarle por sus ingresos. No, 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 no. No, 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 no. Ah, que sale en la mejilla. Y vamos a ver si ahora le puede salir y le sale en el cuello. Porque eso le ayuda mucho. Ay, Dios mío. Pero veo que calentona. Está chica. Está muy calentona hoy. Mira él. Y mira las fotos de los otros. Ay, madre mía. Quiero tirar una foto con Zadín. Vamos a tirar una foto con. Buscai. Es una calentona. Vamos a ver. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Hacer fotos con. Venga va. Con Zadín. Venga va. Vamos a ir a tirar una foto con Zadín. Venga. Sí. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a tirar una foto. Vamos a poner a centrarla bien. A ver. Pequeña. Más grande, ¿no? Vamos a tirarla así. Vamos a poner un filtro. Ay, no. Te muestro. Así clarita. Así. En blanca y negra. Y así. Ya está. Ya está. Tenemos fotito de Zadín. No te vayas. No. 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 Espérate. A ver si sale lo de pues casarnos. No casarnos, sino comprometernos. A ver. Voy a subirlo. Puestas. Ahí digo. Paredes. Ay, madre mía. Esto está como un poco peteado. Ahora le sale proponerle matrimonio, chicos. Sí. Ahora sí le podemos ponerle matrimonio. Bajo la lluvia. Te comprometo mi amor eternamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Te lo va a aceptar porque te dio una rosa. Creo que te va a aceptar así. A ver. Déjame qué tal el... Me cago en la leche. Mía, se está. Déjale la cara de él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame ver la... Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Déjame ver el... El anillo. A ver. A ver. A ver. Mira el anillo. Mira el anillo. Este anillo. Porque te amo. Ha aceptado. Ha aceptado, chicos. Así que yo voy dejando aquí el episodio de hoy. Están comprometidos. Así que para el próximo episodio estaremos... Haciendo los arreglos de la Buda. Vamos a ver. Ya sabéis que pues ya está finalizando esta serie. Y este... Vamos a ver qué va a parar esto. Entre ellos dos. ¿Cómo ser la última pareja de nuestra viuda? La muerte de yo, de él, va a ser algo diferente. ¿Ok? Pobrecillo. Pero nada, chicos. Voy dejando aquí el episodio de hoy. Pero vamos a ver para el próximo episodio. Vamos a ver si hacemos la... Ahora vamos a hacer todos los arreglos para la Buda. Vamos a ver si podemos hacer un centro. O aquí mismo que en la casa. Pero me gustaría hacernos un centro bonito. Y una red de ahí. Y todo. Vamos a ver qué pasar en este episodio. Así que vamos a estar pendiente, chicos. A este episodio. Así que nada, chicos. Se enteró que les haya gustado. Les ha gustado compartir este estilo de ciencia. Uno, que es un ritual. Y activa la campanita. Para que YouTube le notifique cuando subo un video. Así que nos vemos. Chao. Besos. Nos vemos.